Muy buenas a todos, amigos de RetroStreamer, bienvenidos a L3 en 5 minutos, bueno, que ya avisamos que creo que esta en 5 minutos no vamos a conseguir hacerla, pero bueno, acabamos de ver la conferencia de Microsoft, y bueno, ha habido muchísimas cosas locas, Andrés, si no, lo único que voy a hacer es esto. Muy bien, solo como han empezado, ya me habían ganado, han ido juego, 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 y gameplays, cosa que estaba echando falta ya en este 3, que sacaran gameplays, el 3 me ha sido super bueno, y empezar con la Slim, está, eso ya filtrado, pero joder, si estás con eso empieza super fuerte, buen precio además, Y buen precio, 299 dólares, que se traducirán en euros tal cual, pero bueno, 2 teras de disco duro está muy bien, joder, está guay, 40% más pequeño, que quieras que no, pues le hacía falta a la One, la versión bikini la ha venido bien a la One, está muy bonita, además en blanco, con sus detallitos, está muy chula, me gusta, también, y bueno, luego pues ha salido el Heroes of War, el Heroes of War 4, vosotros que sois más fans de la franquicia, que yo aquí me echo un poco atrás. Yo la verdad es que lo he visto muy parecido a los anteriores, cosa que no me disgusta para nada, y bueno, lo que estábamos comentando cuando lo veíamos, que parecía como que precargaba un pelinandes, como si metieran un buffer las animaciones, y entonces las soltaba todas de golpe, y era, yo creo que es más que nada porque el movimiento del personaje es mucho más fluido durante las animaciones que durante el juego, puede ser algo así. Eso lo he hecho siempre en el Heroes of War, o sea, es algo que por un motivo u otro se ha decidido que se haga así. Sí, pero que lo podrían haber perfilado un poco mejor en este y hacerlo también. Cambiar de estilo, sí, 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 puede ser, no sé. Yo desde luego, bien, porque es que lo último que vi yo fue los videos en multijugador, y dejaba muchísimo que desear. Esto se ve bastante bien. Sí, 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 mucho mejor que lo del año pasado, desde luego. A ver, yo es lo que he dicho por Twitter, no me parece un juego que me vaya a vender la videoconsola, pero si tuviera la videoconsola, lo que duraba ni un momento en comprármelo. Sí, sí, desde luego. Carponcito. Aquí, ya, estoy de acuerdo. Bueno, será para Windows 10 y para Xbox One, ahora mismo todos los juegos de Microsoft en la first party van a ser las dos cosas, la plataforma, el ecosistema se ha llegado, está muy bien eso. Yo creo que están muy, muy bien. Estamos de acuerdo que te gastas el final a ver lo que tienes en los dos sitios, juegas donde quieres, muy bien eso. Y bueno, nada, luego tenemos, se ha salido Killer Instinct, que han presentado al malo, este del que quieres jugar, que luchará también, bla, bla, bla. General Ram, creo que era. Sí, algún bicho, no sé. No estoy muy puesto yo en los personajes. Es que me los he pasado, pero los nombres, pues... Que es el personaje del que quieres jugar en el Killer Instinct, luego ha salido el Forza, que oye muy bien, Forza Horizon 3. Se veía chachi, se veía muy chachi, muy bien. El Forza es que, o sea, lo único que necesitas es un volante para jugarlo, creo yo. Que juegas con colegas, además, ahí al momento, y estaba guay, el 27 de septiembre. Este era más el rollo más arcade que los Forza numéricos, digamos. Cosa que creo yo, cosa que creo, para mí está mejor. Es otro rollo, es distinto. Sí, por eso. Pero está bien que es curar las dos cosas, o sea, guay. 27 de septiembre, en Equipos One y PC otra vez, lo mismo. Y luego ha salido el Ricor este, el de Inafune, que no han dicho nada de Inafune, obviamente. Habría que pasar por encima de ello, porque no tiene muy buena imagen el hombre ahora mismo. Y saldrá, bueno, ha salido un poquito de gameplay, bien, ¿sabes? Y 13 de septiembre. No se ha visto mucho, ¿eh? No, pero bueno, vale, está bien ahí, está bien. Con muchos personajes robots y todo el proyecto. Sí, han salido más cosas, supongo. Sí. ¿Era el del perrete? Del perrete, robot y más robots. Luego ha salido el Tabata, nuestro amado Tabata. Oh, ya ves. A presentar otra batalla de Final 15, bastante bien. No me esperaba, ¿eh? Yo que saliera Final 15 en Xbox. No, no, en la de Xbox no, pero bien. Bien. Lo que se ha visto, guay. Y va un poco impetado de framerate, pero bueno. El problema que esté teniendo Final 15. Sí, sabemos ya que están así con todo, en general. Sí, sí, sí. Pero bien, más de lo mismo, no es nada nuevo que no hayan visto antes. ¿El qué? ¿Más Final Fantasy. Sí. Sí, sí, sí. Luego ha salido un trocito de división, ha salido el Battlefield 1 con el mismo trailer. Bueno, con división media, creo. Sí, sí, sí. No lo he visto. Y luego algunas novedades de Xbox Live. Han salido el Cortana, lo de poner música en el fondo, funciones sociales, rollo en la arena, los torneos. O sea, bien. O sea, están un poquito mejorando el ecosistema. Yo en aquel momento, mi mente ha desconectado y estaba yo en otro mundo. No está mal, oye, pues que te puedan montar la comunidad con tus colegas y eso, pues bien. Que sí, que sí, que está muy bien, pero que en mi cabeza ha hecho lo de los grupos. Un añadido más. Son cosas que tenía PlayStation la mayoría y que Microsoft todavía no las tenía. Sí, que ya las simplemente. Sí, y hay por ejemplo lo de la arena, pues imagino que en el futuro Sony lo hará también. Sí, Sony tiene algo parecido. Van cubriéndose y está bien. Eso no, está bien porque todo el mundo más o menos tiene lo mismo para jugar. Luego salió Minecraft. Minecraft que, hombre, ya me parece bien. Además, por lo que han dicho, era gratis, ¿no? El Realms este. De momento, creo que era para probarlo o algo así. Creo que era una actualización gratuita. Es que el problema es que el del ordenador, con que lo pague uno ya está, pero son, no sé si son 10 euros al mes o algo así. Entonces, que sí, que estás usando sus servers, pero hecha un poco para atrás porque puedes jugarlo igualmente. Servers con las plataformas de tus amigos, ¿no? Sí, pero no tienes que, creo que no tienes que usar, es que no lo he usado nunca, pero creo que es algo así como que no tienes que usar tu propio ordenador, sino que tiras de los servers propios de ellos. Entonces, ¿cómo alquilar un server allí? Sí, sí, sí. Necesitas Minecraft original. Sí. Obviamente. Bueno, ¿habrá cosplay, eso sí? Ah, ¿crosplay? ¿Cosplay del Minecraft? ¿Crosplay en Android, iPad, PC y Xbox One? No, son esos. Eso me rayó un poco. Minecraft Pocket este. Vale, ¿es el Pocket, seguro? Sí, o sea, el Pocket y de Windows 10 este que hay, o sea, no es el Gordo. No es el Gordo, es que es eso, porque son distintas las versiones. Sí, son distintas. El Minecraft está hecho en C, vamos a decir. Bueno, ha salido el Karma que esté jugando en realidad virtual allí con el Gear VR, nada, detallito gracioso. Sí. El juego nuevo de los creadores de Limbo ha salido también, que sale, nada, dos semanas, el 29 de junio. No han enseñado apenas nada, han salido como un teaser ahí muy bien. De hecho, no sabemos ni de qué va. Muy místico, el señor que ha salido. Bueno, confiamos en el estudio, o sea, hemos hecho un buen trabajo en el pasado, no hay motivos para desconfiar. O sea, lo que sea el juego. A ver qué sale. El señor de Xbox ahí ha salido diciendo, ¡Esa leche! ¡La hostia! Y ya lo veréis. 16 días quedan, o sea, no... Sí, irá saliendo cosillas. Y luego, pues bueno, tráiler, típico tráiler de los indies, el Cuphead, el Yooka Laily, uno del espacio que me ha dado un montón. Sí, eso te iba a decir, no soy muy de indies y el del espacio me ha llamado muchísimo. Ah, no, es decir el Cuphead. El Cuphead. El Cuphead de animación a mano, rollo de años 30. Es brutal. ¿El que se parecía a Bioshock? No, no, es uno de dibujos en 2D. Ah, vale. Que están las emisiones hechas en plan dibujadas. Vale, pues ese no. Han hecho todo el montaje de aquel, está muy guay, lo que se ha visto. Luego ha salido el que dices tú que se parece a Bioshock, el We Happy Few. We Happy Few. Me ha recordado muchísimo al Infinite. Se parecía a un huevo a Bioshock. La estética. Me ha dado pereza de Infinite precisamente por eso, realmente. Pero no tiene mala pinta. Eres un hater del Bioshock. No, no, no. Pero ya me ha cansado la estética y el rollo y no puedo con él ya. Pero bueno, estará bien. Yo qué sé. Tampoco os ha visto... Un plagiete apañado. No os ha visto demasiado como para juzgar a 13 puntos, no sé. Y se verá, bueno. Luego el CD Projekt ha salido a presentar el juego de cartas del The Witcher. Otro más de cartas. Uno más. Sí. Van sacando... Tekken 7 ha salido después. Con el Akuma pegándose con Heihachi. Todo súper loco. Sí, ha sido... Han salido. Yo he visado a Kuma y digo... Yo he visado a Foto. Sí, sí, sí. Fecha de salida del Tekken, que sale principios del año que viene. Que bien, joder, bien. Hacía falta un Tekken ya. Hacía... No sé cuánto tiempo que no teníamos uno. Y con este Fighter V ahí que no acaba de despegar. Hacía falta cubrirse ahí las espaldas a Namco. Guay, guay. Dead Rising 4 ha salido también. Que bueno, a Vicente le ha flipado. Ahí sí. Todo lo que es pandilocura. El Crackdown, el... Todo esto me encanta. Y, joder. Lo que se ha visto en el Fighter V era divertidísimo. Es lanzando zombies. Es una chaladuría. O sea, los Dead Rising son una chaladuría. Y si el 1 y el 2, que son los que he probado, ya eran muy locos, en el 4 no pueden... O sea, tienen que darle fuerte. Tienen que ir por ahí. Bien, bien, bien. Sí. Ha estado bien. A ti no te hace mucha ilusión. A mí me da un poco igual, pero bien. O sea, tiene su público y se veía bien. O sea, lo que se veía bien no es para mí, pero se veía bien. Te tiene que molar eso. Sí. Luego ha salido Skatebound, que lo esperábamos con ganas locas. Yo tenía unas ganas de ver al Camilla allí. Y ha salido el Camilla, de hecho. Sí. Sí, el Camilla. Yo es que no sabía ni qué juego era ese. Guapo ese. El año pasado fue lo mejor de la conferencia de Microsoft, ¿eh? Todo Platinum lo sigo... Es que el año pasado me pegué todas las conferencias estudiando, así que no... Iba petadísimo de frame rate, del Skatebound, no iba ni cara al aire, pobrecito. Puede ser un problema ese, porque un juego de acción... Es un problema, porque si Platinum no va a ser meta frames, duele, ¿eh? Sí, sí, sí. Platinum duele. Completamente. Pero bueno, han salido una batalla con un boss y tal que... No me ha gustado mucho el trozo que han elegido para enseñar. O sea, el juego me sigue flipando, pero igual no era el más apropiado. Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, Xbox One y Windows 10, confirmado ya que va a ir para PC, que se estaba dudando, se venía ahí rumoreando y tal. También PC, que imagino que tal y como se ha visto en el vídeo, a lo mejor es la plataforma en la que hay que jugar. Sí. Y luego ha salido del Sea of Thieves, que a mí me han mamolado. De la conferencia, casi. Para alguien que está enganchado a series de piratas, es que es... O sea, era como... Yo he vuelto a la conferencia. O sea, en ese momento así como mi cabeza ha hecho pop y he vuelto a ver la conferencia porque es que lo tiene todo para pasártelo bien ese juego. Modo cooperativo con colegas. El modo cooperativo, si... Porque eso no me ha quedado muy claro, pero si el modo cooperativo puedes luchar contra otra gente, o sea, montarte en un barco, pirarte por el mar y... Sí, sí, sí. La idea es que sí, que te pongas a tus colegas y aliarte. Contra otra pandilla que esté jugando por ahí. Claro, claro. Es que puede ser bestial eso. Exacto. Una pandilla locura. Y lo va a repetar en YouTube, eso es fortísimo. O sea, los youtubers ahí haciendo colaboraciones locas. A mí no vamos a liar en el Sea of Thieves. Y ya está. Y ya está. Los niños rata ahí. Igual, lo mismo, Windows 10, Xbox One. Así que... Todo el ecosistema Microsoft. Y... Todo la tope. De momento es el primer juego que me llama a pillarme una Xbox One. O sea... Yo espero tener el PC... Para cuando vaya a salir todo esto, espero tener un PC decente. Master Race, ya. Visto, sí, sí. Visto, lo he visto. Y luego ha salido el Stay of Decay este, que... Vale. Sí. Un trailer. No mal. Cg. Normal es. No, nada del otro mundo. Y para adelante. Halo Wars 2, lo mismo. Un trailer cinemático que vale. El típico trailer bajonero con la versión de turno. Sí, la música esa que ponen así. Súper de mola eso, ¿eh? Se acaba el mundo y... Qué peneza. Está muy de moda. Y luego el juego, pues nada. Han sacado un pelín de gameplay. Han dicho que la beta, que empieza hoy, y que van a estar una semana con la beta. Si queréis probarla, la podéis descargar ya. Lo mismo. Aquí los One Windows 10. Del 13 al 20 de junio. O sea, a partir de hoy, sí. Y nada, luego ha salido ya la... El tocho. Lo tocho. Lo tocho. El megatón. Eso dice. O sea, la Scorpio. Bien. Pero Vicente no lo tenía claro al principio de la conferencia. Yo era súper escéptico, ¿eh? Pero a ver, llevas así todo el E3. O sea, llevas todo el E3 negándote a reconocer que vayan a sacar nada. Son muchos E3 dándome hostias. Esto curtea. Le entiendo, ¿eh? A cierto punto. Pero yo sigo teniendo fe. Sí, sí. Y hoy mi persona me ha pagado con la fe, ¿eh? Sí. Ha sacado la Scorpio. Han dicho... Calmaos. Que, bueno, queremos que vayan a 4K las cosas. Van a ser 4K. Realidad virtual. Vamos a ir a todas. Ha salido el Top Howard. Han salido varios desarrolladores diciendo que todos los juegos van a ir en todas las plataformas. Sí. Eso lo han dejado muy claro. Que yo recalcaba eso. Accesorios y todo, todo. Yo creo que es el camino. Ya que se van a meter en este berenjenal. Que me sigue pareciendo un berenjenal. Ya veremos cómo sale. Sí. Por lo menos. Por lo menos están respetando a la gente. Imagino que PlayStation era lo mismo. Más late, vale. Es lo que hemos dicho mil veces. Que no se pueden pillar los dedos. Con los usuarios que ya tienen. Si no va a ser un... Tienen el pie de ambos. Así que, bueno. La Scorpio está ahí. 6 Teraflops, han dicho. En los que lo entendáis bien. ¿Sabes? Pero, nada. Neogaf. Ya un saludo. Ya lo leeré después. Nos acaba de análisis. A ver qué significa. Y, nada. Nos han despedido con la Scorpio. Nos han dejado allí con el culo torcido. Y, nada. Muy bien. La conferencia en general. De momento, la mejor conferencia de los que se ganan el señor Amorcitos. Sí, sí, sí. Para ellos. Nos viene Ubisoft. Nos viene Sony esta noche. Aún queda mucho. A falta de Ubisoft. Que yo, bueno. No tengo especial ganas. Y... Sony. Que es así. Sony veremos. Tiene... Ubisoft, para mí, me ganarán con el simple hecho de no tenerles que sacarleles un cagallo de eso. O sea... Si no lo tengo que sacar para mí. No sacándole ya. No sacándole ya el cagallo. Y Sony, pues... No sé. Espero que sea también... Sí. Yo que sé. No sé. Tienen que hacer... Ahora tienen doble faena. Porque tienen que superarse a ellos mismos del año pasado. Y superar a Microsoft. Que lo hace muy bien. O sacan la Neo. O sacan la Neo. No lo sé. Un Crash 4. Algo gorda, verdad. Yo espero sorpresas. Y si no hay Neo... Eso lo veremos. El Viad, Last of Us 2. Eso yo creo que mejor... Sí. Lo vemos luego esta noche. Y... El análisis lo hacemos luego. Sí. Sea como sea, de momento, esto nos queda un buen sabor de boca. Completamente. Y esperemos que ya es eso. Que Sony y Nintendo redonden el E3. Y oye, que ganen los tres. ¿Sabes? Si ganan los tres, ganamos nosotros. Claro. Al fin y al cabo. Todo lo que ganamos nosotros. A mí Nintendo me da un poco igual, la verdad. Chupito. Pero todo... ¿Y la mitad? Tenemos el meme. De que a ustedes le da igual la mitad. Hay que hacer chupito. Esta para Vicente. Esta para Vicente. El cagallón. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, le dejáis un like. Comentándoos aquí abajo que os ha parecido la conferencia de Microsoft. Nosotros ya nos ha gustado un montón. Y nada, luego viene Ubisoft, viene Sony. Esos vídeos ya los tendréis mañana. Casi sí, seguramente. De estarle que va porque van a ir bajando las fuerzas conforme vaya pasando la noche. Y vamos a estar en modo ahorro de energía. Así que nada, gracias por estar ahí. Recordad, Twitter, arroba RetroStreamers. Estamos ahí comentando en Facebook RetroStreamers. Suscribíos si no lo estáis. Estamos casi en los 250 que queremos terminar antes del E3 con 250 suscriptores. Compartidlo con vuestros amigos y que nos vean. Y nada, gracias. Y hasta la próxima conferencia. ¡Hasta luego!